Hola, mi nombre es Javier y voy a hablar sobre los llamados datos FAIR. Para ello, me gustaría empezar utilizando la analogía del cofre del tesoro, ideada por la doctora Emma Harris. Si pensamos en los datos como en un cofre del tesoro que queremos conseguir, lo primero que necesitamos es ayuda para encontrarlo. Necesitaremos un mapa. Pero eso no es suficiente, también necesitamos saber qué hay que hacer para conseguirlo. ¿Hay algún obstáculo que debamos tener en cuenta? ¿Y cómo superaremos ese obstáculo? Una vez que lleguemos al cofre del tesoro, ¿podremos abrirlo? ¿Tenemos la llave correcta? Y por último, ¿una vez abierto el cofre del tesoro, es útil lo que encontramos dentro? ¿O es solo un montón de monedas viejas y oxidadas, cuando lo que esperábamos encontrar eran billetes de euro? Esta analogía ilustra muy bien lo que ocurre cuando buscamos datos. En primer lugar, hay que saber dónde están los datos, deben poder encontrarse, y esa ubicación debe tener algún tipo de significado para ti. Está bien saber que alguien tiene los datos en su disco duro, pero eso no te va a ayudar si no puedes acceder a ellos. Y eso nos lleva a la accesibilidad. ¿Hay restricciones para obtener esos datos? ¿Están en un repositorio cerrado o en el ordenador de alguien? ¿Hay algún permiso específico que debas obtener antes de poder acceder a esos datos? Supongamos que has podido encontrar y acceder a los datos. ¿Puedes realmente utilizarlos? ¿Necesitan un software específico para ser leídos? En otras palabras, ¿son interoperables? Y por último, supongamos que todos los pasos anteriores han funcionado a la perfección. ¿Has encontrado los datos? ¿Has podido acceder a ellos y leerlos? ¿Pero son reutilizables? ¿Puedes entender lo que significan? ¿Tienen una licencia? ¿Esta licencia es clara en cuanto a lo que se puede hacer con ellos y lo que no? Las directrices FAIR nos ayudan a asegurarnos de que nuestros datos se convierten en un tesoro no solo para nosotros, sino también para toda la comunidad y más allá. Es importante remarcar que los datos FAIR no son lo mismo que los datos abiertos y no son lo mismo que los datos éticos. En concreto, los datos pueden ser abiertos pero no FAIR. Como acabo de explicar, no basta con que los datos estén disponibles. También deben ser utilizables y útiles. Por otro lado, no todos los datos pueden ser abiertos. Pensemos en los datos sensibles como podrían ser en arqueología, las localizaciones de los yacimientos o los datos funerarios. A veces, hay que tener en cuenta aspectos legales, quizás no en el caso de los datos de fitolitos, pero sí con los datos que pueden ser potencialmente reutilizados para actividades militares o ilegales. Así que los datos no necesitan ser abiertos o FAIR a toda costa. El principio a seguir es, tan abiertos como sea posible y tan cerrados como sea necesario. Pero los datos deben ser siempre éticos, por lo que, aparte de FAIR, también hay que tener en cuenta los principios CAIR. Los principios FAIR exigen que se ponga a disposición del público toda la información sobre los datos, es decir, los metadatos, lo que significa que otro investigador puede saber qué datos se han recogido, qué métodos se han utilizado, dónde se puede o se podría acceder a los datos, qué normas y vocabularios se han utilizado y cómo se pueden o se podrían reutilizar los datos. Como se verá en esta y en las siguientes diapositivas, el énfasis de FAIR está en los metadatos, o en cómo se describen los datos más que en los datos en sí. El primer paso para reutilizar los datos es encontrarlos. Los metadatos y los datos deben ser fáciles de encontrar, tanto para los humanos como para los ordenadores. Los metadatos legibles por máquinas son esenciales para el descubrimiento automático de conjuntos de datos y servicios, por lo que son un componente esencial del proceso de FAIRificación. Una vez que el usuario encuentra los datos requeridos, necesita saber cómo puede acceder a ellos, posiblemente incluyendo la autenticación y la autorización. En los repositorios abiertos suele ser muy fácil mirar los datos, de modo que rápidamente puedes entender si es lo que te interesa y en caso de que así sea, descargarlos. Los datos suelen tener que integrarse con otros datos. Además, los datos necesitan interoperar con aplicaciones o flujos de trabajo para su análisis, almacenamiento y procesamiento. Por eso, siempre que sea posible, es mejor utilizar formatos genéricos, como hojas de cálculo CSV en lugar de XLS, para que el archivo pueda abrirse con programas abiertos. El objetivo final de aplicar los principios FAIR es optimizar la reutilización de los datos. Para lograrlo, los metadatos y los datos deben estar bien descritos, para que puedan ser replicados y o combinados en diferentes entornos. Un ejemplo serían las guías de licencias y de citación, que deben ser siempre claras y fáciles de consultar. Y hablando de licencias, otro error común es creer que abierto, o FAIR, significa libre para todos, pero no es así. Cuando haces que tus datos sean abiertos y FAIR, no das permiso a cualquier usuario para que los obtenga y los utilice como si fueran su propio producto. Por desgracia, sabemos que esto ocurre a veces, incluso en nuestra comunidad. En realidad, hacer que los datos sean FAIR reduce el riesgo de plagio, ya que los datos obtienen un identificador de objetos digitales, comúnmente llamado DOI, del inglés, que es una especie de sello sobre cuándo se produjeron esos datos, y una licencia de uso. Hay muchas licencias disponibles, supongo que todo el mundo ha oído hablar de las licencias Creative Commons, que tienen diferentes características. La mayoría de ellas requieren que cualquiera que utilice los datos cite a la persona o personas que produjeron y pusieron a disposición esos datos. Y en definitiva, ¿por qué necesitamos datos FAIR en la comunidad de fitolitos? En 2020, en Macaroon, miró un conjunto de 16 revistas de arqueología y paleocología en un periodo de 10 años, desde 2009 hasta 2018, y escogió todos los artículos de fitolitos que contenían datos primarios. Fueron un total de 341 artículos. Después, recogió información sobre el formato de los datos, la reutilización de los datos, la inclusión de fotos para las identificaciones de morfotipos, la descripción de los métodos utilizados, el uso de la nomenclatura estándar, y si los artículos eran de acceso abierto. En cuanto a los datos, descubrió que el intercambio de datos, data sharing en inglés, era del 53%. Se trataba de cualquier forma de datos, por lo que incluía artículos con al menos una tabla de datos en el texto, pero los datos también podían estar en materiales suplementarios o en un repositorio. A continuación, para examinar más de cerca la reutilización de los datos, Emma muestrió los artículos con datos sin procesar, los cuales podían estar en una hoja de cálculo Excel, un archivo CSV o un repositorio abierto. Y detectó que solo el 4% de los artículos reportaban los datos sin procesar. Además, solo un artículo de los 341 tenía datos en un repositorio abierto. Así pues, este estudio muestra una clara falta de puesta en común de los datos, lo que obstaculiza el progreso dentro de nuestra disciplina. Esperamos cambiar esta tendencia para que en el futuro, toda la comunidad de investigadores de fitolitos y la comunidad científica en general puedan beneficiarse de los datos FAIR. ¿Y qué beneficios podemos obtener de la FAIRificación de nuestros datos? Por ejemplo, aumenta la visibilidad y las citas de nuestra investigación. Mejora la reproducibilidad y la fiabilidad de nuestra disciplina. Atrae a posibles colaboradores, incluyendo investigadores y responsables políticos de la misma comunidad y de comunidades más amplias. Nos anima a tener un mejor control de nuestros datos y métodos y, también, promueve nuevas preguntas de investigación. Gracias por escuchar y, por favor, no dudes en unirte a nosotros en Slack, apuntarte a nuestra lista de correo, echar un vistazo a nuestra página web o seguirnos en Twitter o Facebook. Gracias por ver el video.